... Generalmente los ascensores funcionan con contrapesos Con una polea en la parte superior y un contrapeso que hace subir y bajar la cabina Eso es lo normado, lo técnico ¿Y este ascensor? Este ascensor, no te digo que sea malo, también funciona Es un ascensor tipo, como una especie de cargador frontal Es como un pato que carga, carga, que está en la parte de abajo Y empieza a subir como sus dientes, subiendo hacia arriba la cabina No sube y baja, sube y baja El día de hoy se ha presentado un incidente dentro de este ascensor ¿Cuál es el incidente que se ha presentado? Bueno, lo que ha sucedido es que han quedado personas atrapadas dentro del ascensor Me refieren entre el piso 6 y piso 7 La señora que ha estado atrapada me indica que más o menos ha estado un lapso de una hora El personal de la tienda me indica que ha sido menos No es una hora lo que ha manifestado, las niñas también Bueno, entonces, si dicen ellas debe ser ¿A qué no le llaman a usted, por favor? Nosotros hemos recibido la llamada hace como 15 minutos ¿15 minutos? ¿Entre qué pisos ha sido? Entre el sexto y el séptimo Ajá, ¿perdó? Bueno, yo he encontrado dos señoras y dos niñas ¿De seis y de ocho años? Más o menos, sí ¿Qué edad de su año? Entre seis y siete años ¿Y la señora? La señora tendrá unos 35 años, 40 años ¿Cuál es el estado físico de ellas? Están estables, están un poco asustadas Por el mismo miedo de haber quedado encerradas en el ascensor Pero sí, están estables ¿Es la primera vez que más o menos ha estado en el ascensor? Ah, no, ya Bueno, yo personalmente he atendido este tipo de emergencias en esta tienda unas dos, tres veces ¿Y no se tome cuenta para mejorar? Sí, les dejamos las indicaciones Pero más nosotros no podemos hacer Porque la legislación peruana tampoco nos faculta para dar tipo de inspecciones con sanción Nosotros solamente tenemos las recomendaciones ¿De qué le diría a todos? ¿A la tienda? Bueno, que mejore, pues, que dé un mayor mantenimiento Que se preocupen un poco más Que activen un poco más su sistema de respuesta a emergencias Porque yo he llegado y nadie me daba razón de nada Nadie sabía nada, ni siquiera sabía de lo que se trataba, ¿no? Yo he tenido que averiguar todo ¿Cuál es su nombre? Yo soy el capitán César Cornejo ¿En qué momentos de horror lo que le ha tocado vivir acá? Sí, horrible, horrible ¿Usted no se lo desearía esto a nadie? A nadie Mamita, ¿cuánto tiempo estuvo...? Una hora, una hora Una hora y quince minutos ¿Hicieron algo los del...? No, nada No, nada No, nada ¿Y cómo así se paralizó el ascensor? ¿No sabe? No, no Se apagó las luces No es la primera vez No es la primera vez Los mismos trabajadores han dicho No es la primera vez No es la primera vez Y también los ascensores de estilo ¿Usted qué le diría a la empresa? Muy mal servicio Y muy mal los trabajadores que trabajan ahí Ustedes hablaban de una niña ¿Cómo estaba la niña? ¿Usted qué ha estado? Mal, mal Mal, está ahí, mal Estaba muy nerviosa la niña Cuéntenos, por favor ¿Qué es lo que ha sucedido en el ascensor? No, es que estábamos subiendo al ascensor Y hace, ¿cómo se llama? Tocamos la... Se cerró normal Y empezó a subir O sea, dijimos como subía Bueno, ya bajará Porque nosotros queríamos bajar al segundo piso Pero después ya no No, no No empezó Se quedó atrapada entre el sexto y el séptimo piso ahí ¿Cuánto tiempo se quedó atrapada, señora? Más o menos una hora hemos estado ¿Una hora? Sí ¿Y las auxiliaron al instante? No, no, no Nosotros hemos pedido auxilio por todo lado Pero nada Ya sube, ya sube Ya va a subir ¿Ustedes son los que han llamado a los bomberos? Sí, hemos sido ¿Personalmente? ¿La empresa no ha hecho nada? Bueno, no sé Si es que la empresa Hemos tratado Hemos localizado Ya estamos enviando Y justo ha llegado los bomberos Pero ya cuando ya nos hemos abierto Ya recién el ascensor Ya los bomberos Lo han evaluado a ella Y ya pues nada ¿Usted como madre ¿Qué es lo que sintió en ese instante? Es que estábamos pues desesperadas Porque ella se desesperaba Porque no teníamos aire Hacía una calor enorme Y no nos hacían nada por salir Totalmente hemos estado encerradas Las tres Pues prácticamente con dos señoras más Que no están ahorita ¿Y la empresa les ha dicho algo? No, nada ¿Cuántas personas han sido así? Cinco Cinco personas ¿Más entre los dos? Sí ¿O cinco entre las dos? No, cinco entre las dos Entre todos Señora Peróregón ¿Cuándo ustedes han sido ya rescatadas ¿La empresa les ha dado alguna vez? No Bueno, yo personalmente He atendido este tipo de emergencias En esta tienda Unas dos, tres veces Les dejamos las indicaciones Pero más nosotros no podemos hacer Porque la legislación peruana Tampoco nos faculta Para dar tipo de inspecciones Con sanción Nosotros solamente hago las recomendaciones Que mejore, pues Que dé un mayor mantenimiento Que se preocupen un poco más Que activen un poco más Su sistema de De Respuesta a emergencias Porque yo he llegado hoy Y nadie me daba razón de nada Nadie sabía nada Ni siquiera sabían de lo que se trataba ¿No? Yo he tenido que averiguar Todo ¿No es la primera vez? No es la primera vez También los ascensores de estilos ¿Usted qué le diría a la empresa? Muy mal servicio Y muy mal los trabajadores Que trabajan ahí Más o menos una hora hemos estado ¿Y las auxiliaron al instante? No, no, no Nosotros hemos pedido auxilio Por todo lado Pero nada Ya sube, ya sube Ya va a subir ¿Ustedes son los que han llamado A los bomberos? Sí, hemos sido Sí